Y la minería ilegal sigue en incremento en la región La Libertad. La consejera regional por Otusco, Irma Ábalos, ha revelado cifras alarmantes. Además, ha pedido a la policía que puedan intervenir la zona. La minería ilegal ha puesto en alerta a la Sierra de la Libertad. En la provincia de Otusco se han incrementado estos casos, lo que ha generado la percepción de inseguridad ciudadana en diferentes localidades. Así lo informó la consejera regional por Otusco, Irma Ábalos. Los 1.700 son de la provincia de Otusco y esperamos también que ellos se puedan formalizar y puedan tener todos los beneficios que ofrece la minería ilegal. ¿Todo mayormente se han registrado estos casos de minería ilegal? Bueno, tenemos más que todo en lo que es Salpo, Guaranchal, en estos distritos tenemos más y en lo que es la provincia de Otusco. La consejera aclaró que el gobierno regional de la Libertad realiza constantes capacitaciones para que se pueda formalizar la minería. Sin embargo, para el exgerente de Energía y Minas, Ricardo Sandoval, muchos de estos mineros se niegan a formalizar la extracción de mineral. Nosotros dimos bastante apoyo con capacitación para lograr con éxito que todo aquel que esté informal pase a la formalidad, pero hubo un gran número, un gran sector que tampoco no quiso saber nada del proceso de formalización y ellos son los mineros ilegales. Contra ellos nosotros en su momento lo combatimos la minería ilegal. Durante un medio operativo que realizaron la Policía Nacional y el Ministerio Público el último sábado, fueron detenidas 28 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la minería ilegal y sicariato.